saludos comunidad seguidora de cico no olviden acá abajito del vídeo encuentran enlace a nuestro canal de telegram para toda nuestra comunidad dispara el día ayer si señores cubriendo la jornada de la nfl verde tras verde con nuestros pronósticos en función del muro de expertos de cico o las herramientas estadísticas el algoritmo en función de la inteligencia artificial el día hoy nos vamos a cubrir la jornada de la nhl hockey sobre hielo y si señores el día hoy noche de fútbol americano nos vamos con dos pronósticos para todos ustedes como siempre generando rentabilidad no olviden que nuestro canal de telegram pueden preguntar por su membresía vip de cico adquirir todos los pronósticos día a día de la mano esas herramientas estadísticas cico bienvenidos así que para nuestra herramienta contrarian bets recuerden incluida su membresía vip de cico o pueden seguir pronósticos totalmente rotitos en el enlace cico contrarian bets donde pueden monitorear el movimiento de cuotas en los casinos de las vegas y hacer sus apuestas en contra del público o a favor cuando el alcance está a favor de los favoritos como ven en la imagen el green pay green bay packers como ven en la imagen green bay packers frente a los new york giants el día hoy el público sobre el 72 por ciento a favor de la victoria de los green bay y también el 71 por ciento del alcance en los casinos de las vegas el total de tickets para este encuentro favorece a los green bay así que de la mano de nuestra herramienta contrarian bets los vamos green bay packers ganarán el encuentro hándicap de menos tres goles o puntos cuota 157 y para la jornada de hockey sobre la nhl nos vamos con la recomendación de nuestro muro de expertos de cico valdemar también experto en deportes americanos nos recomienda ir a en función de la victoria de los toronto frente a los new york islanders y vemos también en nuestra herramienta game monitor donde se ocupan todas las estadísticas y recomendaciones del algoritmo automático de cico para todos los deportes día a día que los torontos llegan en un mejor pavo ranking que los new york con un pavo ranking de 7 a pesar de tener la misma cantidad de victorias que los locales nos vamos con la victoria de los toronto incluyendo la prórroga y penaltis cuota 1 79 y y y y y Gracias por ver el video.